todos al canal especializado en vídeo vigilancia mi nombre es héctor en esta pequeña oportunidad vamos a compartir un vídeo que mucho me consultan me solicita ya sea por whatsapp o llaman por teléfono en los cuales van ellos a tener o a disponer cómo poder conectar un deber un deber a un router de modo repetidor que quiero decir tiene la necesidad de poner llamémosle forma de cascada viene el cliente la verdad y te comenta o quieres tienes un router principal por ejemplo un trend y estás conectado a un router secundario o puedes tener un tercer router entonces tenemos el router principal el router secundario y el tercer router y tu necesidad es colocar en el segundo router un grabador y este grabador que se pueda ver con la opción p2p por ejemplo que fuera el agua vamos a ver cómo se puede enlazarlo estos dos o el de acá también y el router es un router no es un access point el router transformarlo para que trabaje en forma repetidora que quiere decir que las direcciones ip que dan en este caso el router las va a repetir y manda la dirección ip punto la 100.112 va a mandar a 100.12 y el de acá también lo hubiera mandado en la cama entonces como se va a hacer porque es muy necesario porque si tú lo colocas el grabador en efe estando en función router no de forma repetidor lo que va a pasar es que no vas a poder verlo no va a estar online en la nube para poder verlo las cámaras por ejemplo del equipo móvil entonces que es lo que tenemos lo primero que yo voy a hacer es en el segundo router puedes conectar el cable que te dice one y vamos a utilizar una computadora y le va a conectar en uno de los cables y tos lan este router le voy a asignar una dirección ip de 110 es una marca tp link y este es el modelo entonces yo ingresamos con 10.110 ustedes como ya saben es admin admin y cuáles son los pasos los pasos es para convertir el router que está en modo access point lo vamos a utilizar en un router de modo repetidor porque ya sabemos que necesitamos que nuestro deber que va a ser conectado a ese router que va a trabajar de modo repetidor tiene que ser asignada la dirección ip del router principal si lo colocó en modo access point lo que va a perder si lo conozco modo router no voy a poder entonces dentro del menú vamos a ver tres opciones primero vamos a dar a ver lo que es network que vamos a coger la opción one perdón la opción lan que vamos a asignarle una ip al segundo router el segundo vamos a deshabilitar de hcp para que el router no envíe no de direcciones ip porque ya sabemos que como no vamos a dar lo que da como resultado es que no voy a poder utilizar el grabador y el tercero le vamos a añadir a la misma red que tiene el router número uno en este caso el track net entonces la primera opción network me voy a lan el objetivo es asignar una ip privada al primer router repetidor dentro del mismo rango y segmento quiere decir que si yo veo cuál es mi dirección ip a 10.1 yo le tengo acuérdate que él te va a dar unos rangos de verdad unos rangos ip que va a estar configurado el router una de esas direcciones ip escojo y escogí la número la número 110 192 168 10 110 que es el primer paso le pongo grabar y él lo que va a hacer es reiniciar entonces quiere decir que nosotros lo que hemos realizado es asignarle una dirección ip privada que está que tiene dentro del rango del primer router en este caso es un tren net y lo voy a dejarla con esa dirección que está mismo en el mismo rango el segundo sería deshabilitarlo deshabilitarlo dentro de hp setting deshabilito le pongo grabar del cual el objetivo desactivar de hp para que el router no de las direcciones ip privadas quien va a hacer quien va a dar es el router principal me va a salir un mensaje que él no puede en este caso en este modelo de router de marca tp link te va a decir que no puede reiniciar y reiniciar en este caso el router y que tú lo hagas de forma manual la haces clic aquí y te va a reboot te va a reiniciar el tercer punto el tercer punto cuyo objetivo ya es seleccionar a la red que se va a conectar y configurar los parámetros que funcionen en forma de bridge o forma repetidor yo necesito no verdad necesito que mi router que está funcionando llamarme forma router en forma access point yo necesito que lo haga ahora es de forma repetidor en este punto en este tercer paso es donde tú ya lo vas a configurar el primer punto que yo debo de tomar es activar hacer este 6 box 6 box activarlo y que diga que es de modo bridge de modo bridge cuando yo lo seleccionó me va a displayar todo esto veces le está diciendo tu router necesito que trabaje es de una forma repetidor el segundo paso es hacer aquí survey en los cuales yo voy a poder seleccionar la red que me voy a conectarme así toda la red incluyendo la que yo necesito conectar con el resto de red un apunto bien importante que dice el número del canal ahí te vas a ir en la parte de derecho te vas a ir conectar y te va a salir el número de canal porque ya lo vamos a ver no te olvides que necesitas saber el número del canal el tercer paso vas a colocar es la clave en este caso yo tengo euro que el número 2013 puedes poner cualquier el mismo clave que tienes la red que te quieren conectar la misma clave tengo bit seguridad y mi clave viene ser eureka 2013 el número 4 el número 4 es copiar y pegar copias este y pegas acá porque este es el nombre de la red aquí lo estás configurando para que sea todos los parámetros que aparece en modo bridge pero necesitas es el nombre este es otro frame u otro informativo que lo cual esto vas a copiar y apegar le estás diciendo trabaja en modo bridge va a trabajar con esta en esta red y le repites el nombre de la red y finalmente el punto número 5 es el canal por eso que te comenté cuando tú seleccionaste la red ahí te decía que canal tienes que poner exacta el mismo número de canal entonces los pasos serían uno seleccionar que va a trabajar en modo bridge segundo seleccionar la red fijarme que canal trabaja tercero poner la misma clave que tiene la red que me estoy conectando el cuarto copiar y pegar el nombre de la red el quinto colocar el canal de esta forma yo ya le estoy es configurando para que el router de marca de pelín trabaje de una forma repetidora y finalmente en la segunda opción en seguridad vas a tener que colocar el nombre en la clave el password de la red que te estás conectando entonces el mismo que tú colocaste es aquí la verdad va a ser el mismo que te vas a conectar acá acá y le puedes poner grabar muchas veces te va a pedir reiniciar una verdad después que hagas esta opción él no va a realizar de forma automática tu último paso el último paso después de haber puesto la clave de la red lo que vas a hacer es presionar para que haga un reboot o reinicio la verdad se reinicia para que se vuelva a aprender con todos y colocas el grabador en él router de pelín que está trabajando en forma repetidora y te vas a dar cuenta que ya tienes online ya estando online de esas escaneas y puedes utilizar para poder verlo en el celular esto es muy útil ya que muchas personas me escriben que no saben dice que no que tengo un tengo acá arriba y que el cliente necesita es colocar en esta posición y tengo un router y no sé cómo hacer te lo puedes transformar el router en forma repetidora y el cliente va a poder todavía conectarse en forma normal a través de ese equipo yo estoy en guayaquil instalamos vendemos cámaras de seguridad tenemos mi número de mi celular de mi whatsapp me puedes enviar cualquier mensaje consulta si está a mi alcance con gusto lo podré contestar les comparto dos sitios web en bit.com.es en el área descarga tienes muchos firmware consejos herramientas utilidades super password para los grabadores para los firmware de igual forma van a tener aquí visita lo para que me ayude también con lo que respecto al al número de visitantes y ayudar en seo bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial si te gustó dale como siempre ya saben ustedes dale like saludos desde ecuador